Teníamos que haber escuchado el contexto de toda la respuesta de Gerardo Martino porque dijo hay mejores condiciones para los equipos mexicanos. ¿Qué habrá querido decir? No lo sé. No se ha equivocado, pero no se ha equivocado. ¿Hay mejores condiciones para los equipos mexicanos en este torneo? Pero lo acabo de decir, Jorge. ¿Pero cuáles son las condiciones desfavorables para los equipos mexicanos? Que no se juega en territorio nacional. Pero bueno, no vas a jugar en un chiquero. No, estoy de acuerdo. Ah, pues no sea malo. Ahora, las canchas de repente de pasto sintético y tal no ayudan mucho. No, pero oye, de repente los equipos mexicanos se topan con más afición de lo esperado allá en los Estados Unidos. Muchos partidos son a favor de los mexicanos. Sí, pero tú crees que, a ver, ¿a quién va a apoyar la gente este sábado? ¿A los Tigres o al Inter Miami? Por supuesto que a los Tigres. Yo voy a mandar a toda mi manada. A toda mi manada voy a mandar allá y porque no está Messi, pues ¿tú qué crees? Claro que no van a ir. Ah, si fuera América o Chivas, sí, pero Tigres difícilmente. Ah, no, ni creas, ¿eh? Aparte están en región por allá, Tejana y... Bueno, ¿y cuánto pierde el Inter Miami sin la presencia de Lionel Messi? No, no, ahorita ya no pierde nada. Yo creo que Messi hoy en día, ni en la selección argentina, ni en el Inter de Miami, hace falta. No, no, una disculpa, una disculpa. Que sea siempre elemento esencial, motivación, liderazgo y que ordene bien su cuadro, sí. Pero ahorita ya todos están muy bien encarrelados con o sin él. A mí dámelo, ¿eh? No, a mí dámelo. Yo también levanto la mano, ¿eh? A mí dámelo, manco y cojo. Nadie está diciendo que no lo queremos ahí, pero simplemente ya no hace la diferencia. Ya no hace la diferencia. Vamos a ver. Vamos a ver, está bien. Vamos a ver. Yo sí creo que Tigres es más favorito para este partido. ¿No es? ¿Que no es? Yo para mí es, lo es. Ah, bien, bien, bien. Es favorito para este. Para mí es favorito. Para mí, yo creo que Tigres debe de ganarle a Inter de Miami. Y es que es un equipo mejor estructurado, ¿no? Paco está mejor armado, tiene más años jugando junto, es un equipo que se conoce bien. Y el Inter de Miami, bueno, lo han ido armando en torno a Lionel Messi, a gente con la que jugaba. Y se ha visto que tampoco es ese equipo que arrase. Ya tuvo varios traspiés. Si bien es el vigente campeón de la Leeds Cup, ha dejado mucho que desear inclusive en la MLS. Y a la pregunta que hacía Jorge, que si le va a afectar que no esté Lionel Messi, pues ahí están los números. Lo sé, del 2 de junio a la fecha, que ya son dos meses, Inter de Miami ha perdido un solo partido. Puede dominar la MLS. Y bueno, el nivel que hoy tiene Messi con muchas lesiones, creo que no pierden tanto. Sé que es el mejor futbolista que al menos a mí me ha tocado ver. Es un extraordinario jugador, es campeón del mundo. Pero hoy no marca tanta diferencia como lo hacía hace cinco años. Yo no voy a compartir con ustedes la idea. Perdónenme, para mí el tipo es fuera de serie. Si lo metes en este equipo, el equipo juega alrededor, gira alrededor de lo que él piensa. Es un tipo que sigue siendo desequilibrante, que te puede sacar dos, tres tipos de encima y crear unos boquetes y espacios enormes en el rival. Yo ahí no estoy de acuerdo con ustedes. Sí ha cambiado, sí. Hoy Busquets juega como un central, no acomodado, porque hay varios jugadores del Inter de Miami lesionados. Eso no. Pero a mí, por ejemplo, Rojas, que juega por detrás de Suárez, después tiene a Taylor y a Grisel. Eso viene, Grisel es el que viene jugando desde el torneo, desde que llegó Messi, ha jugado este muchacho. Y Rojas muy participativo. Sí, ahora trajeron a Redondo para trabajar en la meta de la cancha. El joven Kremaski es bueno. Kremaski es muy bueno. Digo, tiene un equipo muy competitivo. Sí. Yo creo que con Messi es otro equipo. Pero lo vimos en Copa América, Messi. Ya tenía varios manos a manos con el portero y no daba una. ¿Quién acabó siendo el goleador? Lautaro Martínez, que entraba de cambio. O sea, Messi, eso es a lo que voy. No, no, no voy a discriminar nada de sus talentos, por supuesto, y lo que puede llegar a ser su presencia ahí. Pero sin él ya no es el esencial para que el equipo gane. Acuérdate cómo ha sido su carrera, Vero. ¿Cómo? Acuérdate cómo ha sido su carrera, porque seguramente lo has seguido desde que juega en Barcelona. El tipo de repente desaparecía, de repente se dormía, parecía que estaba dormidito, caminando. Alguien dijo alguna vez, ¿por qué camina? ¿Por qué se esconde? Y alguien más contestó, porque está pensando el tipo. Claro. Y de repente aparece y pum, 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 pic, gol. Sí, sí, sí. Y que cambia un partido. Claro, yo me acuerdo que sigue siendo fundamental. Entiendo tu punto, pero yo discrepo también, Vero. O sea, yo creo que un tipo como Messi, híjole, es fundamental en cualquier equipo en el planeta. No, no, no. ¿Tú crees que entonces este posición número uno en la tabla de la MLS, ha todo sido por Messi? ¿Del Inter de Miami? El envión primero, sí. El envión primero, sí. No, yo ya creo que es el equipo de sus friends que creo Messi. ¿Cómo estaba el Inter de Miami antes de que llegara Messi? Ah, no, 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 sí. Era el último. No, no. Vino a romperla y qué te dije. Va a meter mínimo dos goles por partido y lo hizo. Sí. Este nuevo torneo ya no se hizo. Pero no puede cambiar tanto, Vero, no puede cambiar tanto de un torneo para el otro. Sí. Pero no es tan determinante, ¿no? Quizá ya no, pero un tipo así nunca sobra. No, no. No puedes desechar a un tipo así. Nadie lo está tirando a la basura. Qué gacho, Jorge. Oye, qué bonito está el... Mira, antes de que me digas gacho, ve qué bonito está el escudo de Pumas. Sí, la verdad que sí. A mí me gustó. Vi la presentación y me encantó. Bien, bien bonito. Sí. Tigres Inter, Rayados Pumas, White Cap, Solos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!